Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del curso de SEO en WordPress. Yo soy Fernando Espejel y en este vídeo vamos a ver cómo minificar el código HTML de nuestra web. Pero antes de empezar, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de las notificaciones para no perderos ninguno de los siguientes vídeos de este curso. Y ahora ya sí, vamos a ver cómo podemos minificar el código HTML de nuestra web para que así sea una web menos pesada, tarde menos en cargar y, por lo tanto, sea beneficioso para nuestro SEO. En un vídeo anterior veíamos cómo activar la caché con un plugin gratuito y veíamos que había un montón. Ya os decía que yo en mi página web tenía puesto el SiteGround Optimizer y también en el vídeo anterior veíamos cómo, aparte de activar la caché, se podían hacer un montón de cosas. Este vídeo he decidido grabarlo con el plugin de SiteGround Optimizer para ver otro plugin, para que veáis que, aun siendo otro plugin, tienen todas las mismas opciones o opciones muy parecidas y se puede hacer con ellos prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que os decía que este plugin, para poder activarlo, tenéis que tener vuestra página web en SiteGround. Pero si venís aquí, veis que nos aparece una opción de caché, entre otras cosas, y vamos a ir a la opción de caché para que lo veáis. Si os fijáis, este plugin tiene varias opciones, pero igual es muy sencillo porque ya nos está diciendo aquí caché dinámica y nos dice que está recomendado y yo lo he activado. Y si recordáis, en el vídeo anterior igual nos recomendaba activar la caché y lo activamos. Tienen muchas opciones estos plugins, pero yo lo que os recomiendo, si no sabéis lo que hace cada cosa, activa simplemente lo que os recomienda y ya está. Pero bien, en este vídeo no hemos venido a ver cómo activar la caché, porque eso ya lo hemos visto en un vídeo anterior, sino cómo minificar el código, cómo minificar el código HTML, cómo minificar los archivos CSS, el JavaScript, que van a mejorar el tiempo de carga de nuestra web. Como os digo, en cada plugin va a ser diferente, pero todos tienen aquí varias opciones. Y en este caso, el plugin SiteGround Optimizer tiene las opciones de minificar el HTML y el CSS aquí en portada. Vamos a hacer clic en ella y desde aquí podríamos minificar el CSS, que son los estilos, el JavaScript, lo tenemos aquí, y el código HTML, que como os decía, no hace falta que tenga separación, saltos de líneas, no, no, puede ir todo seguido, el robot de Google puede leerlo. Entonces lo vamos a minificar, incluso nos lo está diciendo, elimina caracteres innecesarios del HTML resultante para reducir el tamaño de los datos. Bien, como os decía, aparecen varias opciones. Si no sabéis cuál activar y cuál no, activad la que aparece recomendada y el resto dejadlo en blanco. Como os decía en el vídeo, en el código HTML, para nosotros sería imposible de desarrollar si estuviese todo seguido, si no hubiese espacios, no hubiese saltos de línea, nos volveríamos locos. Pero para el robot de Google esto no es necesario. Google puede leer todo así, seguido, sin ninguna separación, ni líneas, ni nada. Por lo tanto, como no lo necesita, nosotros vamos a minificar el código y así vamos a hacer una web menos pesada y que cargue más rápido. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita de las notificaciones. Dejadme un like. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios y ahí os leo y os respondo. Y os espero en el siguiente vídeo del curso de SEO para WordPress. Adiós.